Este pasado fin de semana se llevó a cabo en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, que deja buen sabor de boca para los organizadores y también a nuestros atletas. Es una verdadera fiesta deportiva en la cual se encuentran reunidos 7 países de Centroamérica con más de 200 atletas. Hemos cumplido algunos objetivos en cuanto a medallas de oro, tal es el caso hoy de Yesenia Ivania Miranda, que se colgó la medalla de oro reteniendo su título que ganó el año pasado en Managua, Nicaragua. La salvadoreña Ivania Miranda cosechó oro en los 10 kilómetros marcha. Esta prueba está sirviendo como preparación si se clasifica por universalidad a Río 2016. Estuvo dura, compitió conmigo una atleta guatemalteca, ella es atleta olímpica de Guatemala. No sé las razones por las que haya abandonado, ya se le había alcanzado y el objetivo era ganar. Panamá no fue la excepción en las pruebas de 100 metros y 200 metros planos, ya que en masculino arrasaron con las medallas de oro. Siempre tratando de dar lo mejor de mí con la vida de Dios, siempre para lo menos alto, como dije. Tengo que seguir trabajando, el mundial es muy duro y esa es mi competencia importante y espero estar al mejor nivel y en las mejores condiciones el próximo mes en Polonia. Otro que escribió con letras doradas su nombre en el Centroamericano Mayor de Atletismo fue Natán Rivera, quien con tan solo 17 años rompió el récord regional de salto con pérdiga con una marca de 4,80 metros. Para el presidente de la Federación Salvadoreña de Atletismo se han cumplido muchos objetivos en el Campeonato Centroamericano de Atletismo. En el caso de Yesenia Miranda, éste está sirviendo como sparring si llegase a conseguir la clasificación a Río 2016. Desde el Nacional Jorge El Mágico González, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para 60 Minutos de Deporte. Ernesto Espinosa.